Andapurna Uh A ver Una tienda de tía, ha dicho Una máquina de tía muy única que tenemos aquí Ninguna de estas tareas son tan difíciles Solo tienen pacientes Y no soy realmente el tipo de paciente Pero estoy sobreviviendo Pero que té, ¿no? De supuesto, tengo que servir el tía a nuestros clientes Y una vez que eso se ha hecho Normalmente me voy a revisar con Borrell El hombre que vende la tienda Para ver si mi ayuda es necesaria Y cuando todas las tareas se han hecho A veces voy a estar en una bici Y hacer absolutamente nada No es lucha Pero Es peaceful Y lo que es raro Es que realmente me siento Buena Estoy feliz I can stop running now I can stop 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 I need to enjoy this I feel good I'm happy I'm happy Pero su naturaleza, naturaleza guerrera, Wonderstop, para este año, Play 5 y Steam. ¡Gracias!